Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a esta zona de entrevista. El día de hoy nos encontramos muy contentos con la visita de José Asanza del Comité de Turismo de Dolores Hidalgo y de Diego García, vicepresidente de la Asociación Regional de Neveros, quienes nos vienen a platicar precisamente del éxito que tuvo la primera edición de la Feria Nacional de las Nieves allá en Dolores Hidalgo. Un gusto saludarlos, ¿cómo están? Muy bien, muy buen día, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues platicar un poquito acerca de esta primera feria que se realiza hace algunos días y pues ya estábamos platicando un poquito antes de la entrevista que supera las expectativas, ¿no? Pues así es, estamos muy contentos porque es una iniciativa de la Asociación Regional de Neveros y nosotros como comité pues apoyamos junto con Presidencia y Secretaría de Turismo también se suma la Secretaría de Desarrollo Económico y es el resultado de precisamente la colaboración de todos, la difusión oportuna del evento, la calidad con que el evento fue realizado y la gente lo recibió muy bien. ¿Cómo surge esta idea de lanzar esta primera Feria Nacional? Así es, sí, mira, en Dolores teníamos los eventos de la Feria Local de las Nieves que precisamente junto con la edición de la primera Feria Nacional se cumplieron los 15 años entonces, pues bueno, debe de haber una evolución en los eventos para superar y tener más expectativas de... Cabe mencionar que, pues bueno, en las ediciones anteriores siempre fueron un éxito pero eran a nivel local Entonces, esta vez tuvimos a bien por ahí platicarlo con los sectores, con las dependencias involucradas Desarrollo Económico de Dolores, Dirección de Turismo El mismo presidente municipal se sumó, así como el Comité de Turismo que también tuvo partida de... Ahora sí que de dinero para apoyar a este evento Y pues bueno, como lo menciona Pepe, ¿no? Se suma la Secretaría de Turismo, pero también la Secretaría de Economía que siempre había sido meramente siempre un evento municipal Entonces, esta vez evolucionamos a una Feria Nacional donde tuvimos la participación ya mínimo de 5 estados Y pues bueno, esto nos da un referente y por eso también fue en esa cuestión de innovación un éxito la Feria ¿Qué fue lo que más atrajo a los visitantes en esta Feria? Por supuesto, sabemos que el protagonista son las nieves que ya Dolores y D'Algo pues ya tiene su fama, ¿no? Por sus sabores y por toda esta calidad en sus nieves Sin embargo, ¿qué fue eso que atrajo tanto a los visitantes ya no solamente del estado de Guanajuato sino pues también de otras partes del país? Así es, primeramente pues muchos dijeran es que si es de Feria de las Nieves tiene que haber pura nieve pero ¿cuál fue el éxito para que hubiera una derrama como la que hubo esta vez? Creo que no había habido un evento que tuviera una derrama en el municipio como esta primera edición de la Feria Nacional Es de que si nosotros nos hubiéramos ver cerrado a que hubiera pura nieve la gente prueba y se van No lo retuvimos, tuvimos un programa artístico, cultural en esta edición tuvimos como invitados al estado de Morelos vinieron las nieves de Topoztlán que también son muy tradicionales pero también vino la cultura o sea, tuvimos un ensamble de chinelos con chinelos de concurso dos días, su banda de música y pues esto le gustó mucho a la gente pero aparte de ese atractivo ¿qué hace? que como estrategia entramos con Caravana Marca Guanajuato que ya es un evento posicionado y de esta parte, pues bueno fue la atracción de que se mantuviera la gente ahí en el lugar, en el sitio, en el jardín porque con la Caravana Marca Guanajuato pues bueno, tú ves la artesanía de todo el estado y esto es lo que nos ayudó a que la gente permaneciera más tiempo ahí y si ahorita fui a comprar nieve fui a caminar, recorrí los artesanos regreso por más nieve y sigo viendo más artesanos porque ahorita, bueno de entrada con las ferias locales teníamos una participación de entre 15 a 20 como máximo neveros meramente los neveros de ahí del jardín pero ahorita de entrada pues doblamos la participación de neveros que eso era el primer reto ir doblando la asistencia y la participación de los neveros no descarto que el día de mañana en un segundo, en un tercer aniversario seamos puros neveros ¿verdad? pero de momento tenemos que apadrinarnos tenemos que ayudarnos con otras personas en este caso también tuvimos la presencia de los pueblos mágicos del estado de Guanajuato cocineras tradicionales no podían faltar las cocineras del Llanito de su cocina automí su tortilla ceremonial se complementaron a dos cocineras tradicionales una de Pénjamo y una de San Felipe que bueno han sido dignas representantes no de sus lugares de origen y de Guanajuato sino de México que estas dos personas también ya han salido al extranjero a promocionar lo que es México entonces todo esto pues es la cerecita del pastel donde hacemos que la gente dure en el evento pues perfecto ¿no? para hacer la primera edición y pues hablando ya de cómo lo aceptó la gente de los resultados ¿qué es lo que nos pueden platicar? pues bueno primero que nada reiterar lo que dice Diego que bonito es apostarle a la diversidad y a la cultura porque realmente lo que comemos y lo que vestimos y nuestra artesanía todo eso es cultura y es algo que además se vuelve muy divertido con los eventos culturales por ahí estuvo la carreta loca de León Guanajuato con un muy buen evento igual que los chinelos hubo un mariachi con varios representantes jóvenes que traen mucho empuje como Cintia Sandoval de San Felipe que tiene una gran calidad vocal y artística que son gente que a lo mejor todavía no se conoce tanto pero que si dejan a la gente muy satisfecha ¿no? tuvimos una afluencia turística de temporada media en una temporada baja tuvimos casi un 90% de hotelería hospedaje tuvimos también reporte de los restauranteros de toda la zona centro con incrementos de hasta cuatro veces lo que es normal nos da muchísimo gusto Diego nos puede hablar de números porque ya reportó Secretaría de Desarrollo Económico ya reportaron los neveros también te puede platicar en dinero que fue lo que se generó y sobre todo que fue una experiencia muy divertida el hecho de ir pasando por los stands por ejemplo de las cocineras tradicionales y ver colas de 20 y 30 gentes esperando para desayunar con ellas pues es muy grato el hecho de saber que junto a ellas puedes encontrar jamón serrano y puedes encontrar destilados de agave y puedes encontrar cerámica de primerísima calidad como es la cerámica de dolores hilados y tejidos y una serie de cosas que no vas a encontrar usualmente en un solo lugar ¿no? y la gente también muy satisfecha por el nivel de venta que se tuvo son más de 140 expositores entre neveros artesanos comida y entre este número de artesanos hubo una derrama ahí en el puro evento de ventas cerca de un millón 700 entonces yo lo comparé a un evento que se hizo en caravana a Guanajuato marca Guanajuato en Semana Santa en municipio de Guanajuato con cuatro días y tuvieron una derrama de 1.8 millones entonces dolores hay que apostarle en dolores la gente le gusta que haya eventos en dolores podemos hacer una temporada baja en temporada alta tenemos que creérnosla tenemos también que tener el apoyo de las autoridades porque también esta es parte fundamental esta vez nos apoyaron se nos dio la confianza y pues ahí está el éxito como un municipio como Guanajuato en Semana Santa cuatro días vender 1.8 y en dolores en tres días en temporada baja y con el agua encima tener una venta de 1.7 entonces ahí están los números los números no mienten y pues ahora sí que queremos nosotros trabajar tenemos que apostarle a hacer eventos dolores tenemos que posicionarlo y tiene con qué entonces es cuestión de ponernos a trabajar y hacer acciones en pro del turismo y de la economía pues sin duda apremiantes los resultados que se dieron en esta feria que seguramente será la primera edición de muchas que se necesitaba ya en este tipo de eventos en el estado de Guanajuato pues enhorabuena nosotros les agradecemos el habernos compartido estos logros y lo que sucedió en esta primer feria nacional de las nieves ahí en Dolores Hidalgo y pues bueno aquí zona franca en su casa ya lo sabe muchísimas gracias muchas gracias vénganse 20 y 21 de julio a Dolores Hidalgo tenemos el encuentro de la cocina tradicional Ñañú la cocina tradicional Otomí por ahí los esperamos 20 y 21 de julio en el llanito es un evento muy grato y bueno lo recibimos con los brazos abiertos pues ahí está ya la invitación para seguir disfrutando de Dolores Hidalgo y de el estado de Guanajuato nosotros nos despedimos esto es zona franca